¡Ey! ¿Qué pasa chaviria? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y... bueno, hoy vamos a jugar un partido, pero antes de jugar el partido vamos a fichar a algún jugador más, ¿vale? Tenemos ahí casi 40.000 GP porque he estado jugando... bueno, sí, voy a decirlo, ser una leyenda y Liga Master, ¿vale? No quería decir ser una leyenda, pero sí, ya habré subido el vídeo de ser una leyenda, así que... He estado jugando ser una leyenda y Liga Master, he ido consiguiendo desafíos de estos y... ¿Veis que me he plantado casi en 40.000 GP y aún no he jugado ningún partido de aquí en MyClub? Así que, lo que vamos a hacer es fichar jugadores, ¿vale? Aquí veis, la plantilla se nos queda así, ¿vale? No está nada mal, al final lo mejor era poner a Alaba de lateral izquierdo y a Héctor, que lo había puesto de central, cambiarlo con Luis Gustavo, ¿vale? Se quedan los dos con más media, ¿veis? Tiene 72-82 y aquí, bueno, Luis Gustavo baja un punto, pero Héctor sube 4, así que... Sale más rentable así, ¿vale? Vale, ¿qué voy a abrir? Exactamente, voy a abrir un portero, un defensa y un delantero. ¿Por qué? Pues porque quiero quitar los tres platas y quiero tener ya al menos un equipo de oro. Y ya a partir de ahí, pues los GP los iré guardando para cuando vayan saliendo representantes especiales, ¿vale? De estos típicos que salen de la Champions, ¿no? A lo mejor que tienen mucha más probabilidad de que toque un jugador top y todo eso. Así que nada, de momento vamos a abrir tres de estos. Como he dicho, un delantero, un defensa y un portero. Sí, sí. Delantero, defensa y portero. Y ya después, pues... Vamos a jugar un partido. A ver qué nos toca. Me gustaría tener un portero mejor que Muriel. Joder. ¿Salen porteros en plata ahí también? No me jodas. Pero mira todos los platas que hay. Pero si esto siempre te aseguraba... Ah, que ahora aquí te tocan platas. Pero si esto antes te aseguraba por lo menos uno de oro. Madre mía, qué estafa. Qué estafa uno, qué estafa no, que no me he dado cuenta yo. Pues nada, bueno, así vamos a probar. A ver si sale uno dorado o uno negro. El negro es un 3%. Bueno, menos de un 3% de posibilidad de que toque. Pero bueno, quién sabe. Ojo, ojo, aparece un negro por ahí. No, aparecía una dorada, pero no, se paran otro plata. Bueno, ya da igual, ya los vamos a fichar, ¿vale? Le ve que otro lateral izquierdo. Dame un lateral derecho. O un central. No, no, parece que me lo vayan a dar, no hay momento. Me podrían dar un central y poner a Luis Gustavo de medio centro. Aquí por lo menos que me den un extremo, ¿vale? Que me den un extremo al menos, aunque sea de plata. Pero es que tengo a Chicharito de extremo. Y no, ¿vale? No. Vamos a ver. Dadme un extremo, ¿vale? Dejaos ya delante los centros, que tengo a Chicharito, tengo a Klose y tengo a Toti, que es segunda punta también, ¿no? Ay, ha faltado, ha faltado nada para que tocas el dorado. Dime que es un extremo. No, no, ese era entero, tío. Se está riendo de mí, tío, se está riendo de mí. Se han reído de mí en mi cara. Bueno, vamos a ver estos tres jugadores que hago con ellos. Bueno, a lo mejor Jansen puede jugar de extremo, ¿eh? ¿Quién sabe? Chicharito, la verdad es que no. Pero es que mejor que Klose, pues seguro. Vamos a ver el equipo y busco mi primer rival. Mi primer rival, mi primer partido llevando al equipo entero en PES 2017. Puede ser muy épico. O puede ser una gran cagada y perder. También, también. También puede ser. No lo sé, vamos a jugarlo a ver si esto carga un poquito más rápido, ¿vale? Vamos a ver el equipo. Voy a poner a los nuevos, al menos en el banquillo. Tenemos a Muriel, tenemos a Diallo. Diallo o Muriel pongo. Da igual, ¿no? Si es que son los dos iguales. 75 de media, los dos plata nivel 30. Da igual. ¿El lateral izquierdo este? Este lateral izquierdo no lo voy a poner en ningún sitio. Bueno, sí en el banquillo. Vale, el coste total es superior. Pues nada, pues es superior. Pues nada, pues ya está. Si tampoco iban a jugar. Tampoco iban a jugar. Vale, lo que quiero probar es Janssen. 68 de media. Paso. Paso bastante. Vale, pues aquí veis. Chicharito tiene 72 extremos y Toti tiene 71 de medio centro. Toti realmente está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Hay de medio centro. Pero bueno. Este es el equipo. Y con este equipo que tiene algunos jugadores. Bueno, tenemos a Sócrates. Tenemos al Pallet Cedido. Tenemos al Chicharito. Toti, Toti, Close. Luis Gustavo también es un buen jugador. Con este equipo. Vamos a intentar jugar. No sin antes mirar esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Me van a regalar algo? Vale. 50 monedas. Vale, de momento las monedas las voy a reservar. ¿Vale? Porque las monedas sabéis que vale para fechar entrenadores. Y es clave tener un buen entrenador si quieres tener un buen equipo. Así que nada. Ya con todo esto dicho. Nos vemos ahora cuando encuentre ya a mi primer rival. Hombre. Ya me había puesto aquí a leer el marco incluso. Joder. Llevaré aquí dos minutos. Dos minutos puedo llevar buscando, ¿eh? Bueno. Albufeira. Yo de la línea. Madre mía. Ahí está la línea. La línea la voy a llevar a la gloria. A la primera división. El jugador será considerado novato en los primeros 10 partidos que afectan a su valoración. En estos partidos los cambios en la valoración del jugador serán más acentuados de lo habitual. Adiós. Adiós. ¿Pero qué tipo es ese? ¿Qué tipo es ese? Balotelli de Bulofeo. Royce. Sergi Roberto. Lasgiarra. Gozze. Diñe. ¿Quién es el central? Que no se le ve el nombre. No lo sé. Sakel. Marcano. Everton. Y Noyer es la portería. Quitando a Everton. Todos los demás son jugadores. Bastante buenos, ¿eh? Bueno, hay que decir que mi equipo tampoco se queda corto. Pero es que tiene a Noyer. Y a ver cómo le marco yo con la Noyer. No lo sé. No lo sé. Pero tengo a Toti. Toti es leyenda. Y Klose también es leyenda. Así que bueno, con ellos dos intentaré hacer algo, ¿vale? Intentaré hacer algo. La verdad es que he tenido bastante mala suerte con Alaba. El año pasado me pasó igual. El jugador este del once de la UEFA. Porque hoy me tocó a Alaba. En PES 2016. Y este año en PES 2017 me vuelve a tocar Alaba. Es que no se puede tener más mala suerte, de verdad. No se puede, ¿vale? No se puede. Pero bueno, no pasa nada. Habrá que aguantarse. Habrá que joderse y ya está. Vamos con el partido. Mi primer partido. Llevándolo al equipo completo. Porque ya he jugado 2-1 leyenda. Mi primer partido completo. En el juego final. Así que nada, vamos a ver qué tal me va. Parece que es bueno. Parece que es bueno. Vámonos, venga. Ahí está. Marcamos el empate en este córner. Prácticamente. Justo después de marcar, ¿eh? Marcamos el empate y... Y a tener cuidado porque es bueno. Es bastante bueno. Pero tío, pero tío. ¿Pero esto qué es? ¿Estáis viendo esto? Este tío domina ya demasiado, ¿eh? Busca una pisura en la línea defensiva. ¡Vámonos! ...liza a través de la defensa. No ya. Vale, no ya. Marcar el córner no es nuevo para ellos. Aquí tienen otra ocasión de oro. ¡Haya! ¡Otro córner más! Madre mía, Payet, tío. Madre mía, Payet. Qué centro. Y qué remate. Que no sé ni de qué era así. Porque este tío está enfadado, ¿vale? Lo he pasado muy rápido. Uno, dos, venga. Vale, bien. No me jodas, tío. No me jodas. Es que es regalado. Es regalado porque saque con la mano de Muriel. Saque que ha hecho el portero con la mano. Yo es que no lo he sacado ahí. Es que... Es que no sé, tío. Parece que no aprendo. Parece que no aprendo, tío. No vuelvo a sacar con las manos todos los porteros, tío. Es que no se puede. No se puede. Se equivoca. ¡Se equivoca! ¡Y menudo golazo que mete Thor, eh! Ya está. Tres a dos y nos volvemos a poner por delante. No, 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 tío. No. No, tío. ¿Qué es eso? ¡Qué regalo, por favor! ¡Qué regalo! ¡Close, tío! ¡Uf! La jugada ahí de las leyendas, eh. Dios, tío, 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 no. Muriel, 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 Muriel. Acaba de salvar el equipo. ¡No! Vale, 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 se lo fue. ¡No, no, no! Otra vez de rebote, tío. Otra vez de rebote, otra vez de rebote, tío. ¿Cómo te llevas ese balón? ¡Por favor! De verdad, tío. De verdad. Este gol y el tercero han sido lamentables. De verdad, tío. ¡Vamos, Tore! ¡Tore, Tore, Tore, tío! He tenido el empate ahí. ¡No, jodas! No me pites el final, tío. Déjame la última, tío. Déjame la última. Pues nada, ha sido un buen partido, pero lo ha ganado él con goles de rebote. La realidad es esa. Y, madre mía, el comienzo que ha tenido es que no podía quitarle el balón. No podía quitarle el balón. Ha empezado a tocar el balón, ha puesto un centro y ha marcado. Es que, es que, es que, y después los goles que me ha metido han sido lamentables, tío. El tercero y cuarto gol han sido lamentables. Es que, muy lamentables. Y después Noyer ha parado lo suyo también. Noyer ha parado lo suyo. Pues nada, perdemos 4-3, el primer partido que juego al PES. Pero es que, ha sido mala suerte, mala suerte. Tío, me ha tocado con un tío que tiene a Noyer, que ha hecho unas paradas, que me importa lo que no ha hecho, y ha marcado dos goles en el bote, tío. Teleta. Pero bueno, tampoco me quiero enfadar mucho. Así que nada, este es el primer partido que subo al PES, ¿vale? De MyClub. Y, nada, pues, voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.